¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Solo quererla Que lo ayude a la mujer Que la interpa sagrado Equivocándose de amores En lo que llega al indicar Quiere quedarse al PR No irse pa' ningún estado Pero... Todo se ha complicado Como si ser mujer Fuera un pecado La demonia ha despertado ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Una guerrera Una de arco Temperamental y un camarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gusta ver basque Le da el tú Y hace el celazo Pero de esa niña Solo queda en pedazo Se ha buscado un par de casos Para no aguantarle el chiste A ningún payaso ¡Ey! Mírale como camina Lo que le falta en la tarima Cansado de esperar propinas Y de lo que su familia opina A por más horas El gobierno le llama asesina Una riva campesina Chico Pero está en tu esquina ¡Ey! Y no pido a rosas Si no aguanto a espina No quiero que nadie me diga No quiero que nadie me diga No quiero que no te lo que sea No quiero que nadie me diga No quiero que nadie me diga Que a ti tan lo que sea, es súper loco como la marea Se trata de contar y chamaré, pero alguien que se atreva, que se atreva ¿Y a dónde? La mairesa, por un doctor ingeniero, y ella con bichotes y rapero Mi prima dice que es un cuero, y lo que nadie sabe es que su corazón le hace falta un suero Chica cabrón se comenta, y aunque la vean que ando toda la semana, no se ve contenta Lo malo siempre se sabe, y lo bueno nunca se cuenta Posiendo pa' la renta, llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida, ni hombre que no mienta Ella no quiere una flor, se lo quiere Que cuando compre pa' no le quiten Que no le pregunten qué hizo ayer Que un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo Que le den respeto y nunca se lo Que le den respeto y nunca se lo Nunca se lo quiten porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi, voy dentro se desborona Chacicali se ve cabrona Chacicali se ve cabrona La vida como esta feca fue en mola una Y voy a vivir con la luna Hey, Andrea sea tú y que se aman un bicho las personas Yo creo que nadie me pide lo que yo tengo que ser Yo creo que nadie me pide lo que yo tengo que ser Yo creo que nadie me pide lo que yo tengo que ser Tengo alguien que se atreva, que se atreva Mente en la vida